Stephen Spielberg y Lincoln llevaban toda la fuerza al empezar la temporada de premiación hasta que apareció Argo y comenzó a ganar y a ganar premios. En el caso de Mejor Director, la gran ventaja que tiene Spielberg es que no va contra Ben Affleck porque Ben Affleck fue olvidado por la Academia. Yo creo que Stephen Spielberg se lleva su tercer Oscar de Mejor Director.